porque Sergio Mayer ya se decidió, perdió la demanda contra Gustavo Adolfo Infante y es que miren, básicamente ya sabíamos, ya habíamos tomado en cuenta esta situación de que el Sergio Mayer, desde que varias situaciones vienen pasando con el Gustavo Adolfo porque habla mal de él, porque lo expone, porque habla de ciertas situaciones que han quedado en el ojo público, mijos. Y entonces, pues, esta disputa legal que tenían ellos dos era por más o menos, más o menos, poquito dinero, mira, hagan de cuenta que dos millones y medio de dólares, de dólares, que porque el Sergio Mayer le había puesto esta demanda por daño moral al Gustavo Adolfo Infante y entonces, pues, todos estaban como de quién ganará, quién tendrá la razón mira, yo lo único en mi desconocimiento legal de leyes, o sea, de todo lo que tiene que ver con leyes pues yo decía, si el Lupillo Rivera no hizo ya ni ruido porque sabía o le han de haber dicho sus abogados no va a proceder pues el Sergio Mayer de repente te arqueó, te arqueó y entonces siguió con este rollo contra Gustavo Adolfo Infante y pues ya salió a relucir que mi querido Sergio Mayer no pudo ganar y que aproximadamente, fíjense fíjense nomás lo que acaba de perder ay no, es que yo no sé este hombre si no quiere el dinero que no lo eche a nosotros, pero los dos y medio millones de dólares serían aproximadamente unos cincuenta millones de pesos o sea, imagínense nomás, ¿no? obviamente, Sergio Mayer cuando inició este proceso legal por daño moral decía que, pues, el programa de primera mano había dañado su imagen y su reputación lo que le ocasionó la pérdida de trabajos obviamente, la resolución del caso fue favorable para Gustavo Adolfo Infante quien resultó absuelto de las acusaciones pues ahora sí que como le decían a Lupillo ¿pa' qué lo vas a hacer? si ni va a proceder, si ni vas a ganar nada pues resulta que ya ahora sí, quedó definido el pleito entre estos dos acaba de terminar por la vía legal ya desde el día de ayer quedó resuelto esto el Sergio Mayer nada más y nada menos que acaba de perder cincuenta milloncitos de pesos no sé de dónde los va a sacar o de qué bolsa los va a sacar pero los acaba de perder y el Gustavo Adolfo Infante tan victorioso como siempre tan patrón tan patrón él le acaba de dejar nuevamente la boca bien calladita al Sergio Mayer de decir pues no mijo no funcionó no te hice ningún daño no hay nada que pelear que te vaya muy bien yo no sé ustedes qué opinan de todo esto de repente siento que el Sergio Mayer terquean muchas cosas muy tontillas por así decirlo pero bueno no sé ustedes qué opinan cómo lo vieron si creen que de repente el Gustavo Adolfo Infante se pase no sé lo vean en los comentarios ustedes qué opinan compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información Chimino Cortale